¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinan de los noticieros? ¿Qué opinan de la TV en sí, todos sus canales y programas súper interesantes y medio educativos que todas las personas tienen que ver para poder tener una vida completa? Si no mirás TV no sos nada. Basura. Fracasado. Bueno, fuera de joda. Me parece correcto definirlo como caca. ¿Por qué caca? Porque la caca es algo que sobra, algo que ya está digerido, algo que no sirve para nada, algo desechable, por así decirlo. Vulgarmente se le dice excremento o materia fecal. Pero yo le digo televisión o mierda, que es casi lo mismo. En realidad mierda tiene muchos significados. Por ejemplo, todo lo que yo no recuerde o algo que yo no pruebe es mierda directamente. Así que cambien su diccionario y pongan mierda, dos puntos. Todo lo que a Juli no le gusta. Así de simple. No importa si a vos te guste, a mí, acá lo que importa en este mundo es si a mí me gusta. Si a vos no te gusta, también sos mierda. Todos los programas de televisión global y en Argentina en sí siempre hagan de lo mismo. Discusiones, discusiones y discusiones. O sea, todo entendimiento se hace en discusiones. Ahora, no sé que le viene interesante ver gente tan cerrada, tan egoísta, con poca materia gris discutiendo. O sea, ustedes se pueden hablar o que disculpen. Yo veo a gran hermano y todas esas burudeces. Lo veo dos minutos y el único significado así importante que le doy o por lo único bueno que lo veo es por decir... Menos mal que no soy ese tarado. Voy con mi compu. Pero claro, hablan de temas súper interesantes como quién puntió a quién, el juro determina, quién de todos es más gay, cuánta pata tiene cada uno, de qué trabajó, si te haces con droga, si era más odita. Y lo peor de todo es que es opcional. O sea, nadie te obliga a estar viendo esa bosta. Nadie te obliga a levantar el cerebro con caca, probas, te sentás y te lavas el cerebro con... Sin ofender, pero todo el mundo que ve ese programa sabe a lo que me refiero. O sea, creo que no hay ninguna persona que le vea algo así como diciendo ¡Wow! ¡Qué copado! ¡El mejor programa que ve en mi vida! ¡Gracias a Dios por esta agresión! Me imagino que hasta la producción, hasta que se le ocurrió la idea, hasta la gente que lo mira, todos saben que es un programa basura. No sé cómo viene tanto rapting. La verdad que me siento contento de ser una de las pocas personas que hay gente que se da cuenta de eso y lo dice. Los apoyo, gente pensante, los apoyo. Eso sí, admiro que se le ocurrió, o sea, que supo captar lo que a las personas le gusta ver y transmitirlo en un programa de televisión. Y obviamente ahora está rebalzado en plata mientras yo hablo de él y critico su programa y limpio autos en la esquina. Me hace pensar bastante que mis viejos vean esos programas. O sea, mis propios viejos ven esa. Porque ellos critican que yo estoy en la computadora, pero si estoy en la computadora es para investigar algo interesante o no sé, leo, pelotudeces. o algo, leo, o sea, no estoy tan al pedo. Bueno, sí estoy al pedo, pero... Bueno, ya saben, el me refiero. Es más, cada vez que bajo a comer, la situación es casi lo mismo. Ey, ma. Ma. Ey. ¿Qué estás viendo? ¿Y por qué miras eso? Es un idiota, es un idiota, es un idiota, es un idiota. ¿Por qué lo cuqueaste? ¿Qué te hizo? O sea, no te conoce. Porque, porque no se da cuenta que la mirada está engañando con Esteban y Esteban acusa a Ricardo de tener el hijo que es de él, pero... Claro, pero no te puede escuchar. O sea, este día, pasaron cinco días a lo que ustedes estaban viendo antes. Porque esta cámara se quedó sin batería, porque es una mierda. Así que bueno, sigamos hablando de la televisión. Ay, ¿quién es una mierda? Ella es una mierda. ¡Él es una mierda! Bueno, vamos a lo que nos compete. Ya hablé en el gran hermano, de Bailando por un sueño, de los programas de Chumelíos, a la conclusión que llegamos nosotros, cámara, y yo, y mi conciencia, es que es un... Y toda la persona que le guste, capaz que un poquito de... O sea, una partecita de su cuerpo va a ser un... Por tener en su memoria, saca en su cerebro. Lamentablemente la vida es así. Y bueno, ya que estamos criticando la televisión, voy a tener que hablar de los noticieros amarillistas que vemos todo el tiempo en la tele. No pasan dos segundos sin narrar una historia trágica, terrorífica y apocalíptica. Por ejemplo, Pepe. Un omito obrero que trabajaba a las afueras de Buenos Aires hasta que un día fue aplastado sádicamente por un cruel niño de tres años. Un cruel niño de tres años. Pepe, era una hormiga. Pero no era cualquier hormiga. Había depositado sus huevos y había alimentado a los huevos de suicidio. A los huevos de suicidio. ¡Hijo de puta! Y fue asesinado por esta crueldad de personas que estamos viendo ahora. ¿Esta es la sociedad que queremos? Este es el país donde vivimos. Esta es Argentina. Señoras y señores, yo, Becardo Jorge González, me voy a la mierda. Me voy a la mierda y capaz que me pegue un tiro en las pelotas. Porque este país, señores, no da para más. Yo me voy. Y seguimos informando. Cuatro grupos de negros sumamente inferiores atacaron sádicamente a un anciano cuatispléjico. Lo violaron y se combió sus órganos. Hola Jorge. Último momento. Una manada de villeros robó, asaltó, perturbó... ¡Ugh! Verá Jorge que no logra ni ahora. Último momento. Una manada de villeros robó, asaltó, perturbó y cogió un kiosco y se estima que hay 48 heridos y 7 muertos de los 4 empleados del negocio. Según informes oficiales, la Argentina podría ser invadida por burros mutantes mitad dinosaurios super evolucionados con el fin de acabar en ambos sentidos a toda la población de la nación. Y hablando de acabadas, nos acaban de transmitir que el dólar se encuentra a 25 pesos y el euro a 50 pesos. La crisis está siendo presente y cada vez más gente recurre al suicidio automutilándose las pelotas con un martillo. ¿O no que me tienen hermosos estos aritos Jorge? ¡Pisaritos Jorge! ¡Túpido! En resumen, aquí va a ser corto porque hasta acá llegamos. Si estás mirando estos programas, poco a poco te vas a ir convirtiendo en una babosa y todo el mundo sabe que las babosas son feas y amorfas. ¿Entendés? Así que por tu bien, deja de ver esa tele. Mirá Discovery Channel, mirá Animal Planet, History Channel, Nashio, Encuentro... Mirá estos programas que por lo menos pasan documentales y te hacen abrir un poquito tu mente. O si no, de última que sé que no lo van a hacer porque la tienen adentro, de última lean un libro. Yo por ejemplo, soy de leer libros. De vez en cuando siempre leo algún que otro libro. Ahora estoy leyendo este, Historia del siglo XXI. No me caes, pero ya se los veo. Piola. Así que como dije gente, no vean más basura. Oye güey, Julián, ¿cómo te va güey? Te adoramos Julián. No, el primer descubrí. ¡Para este niño al baño! ¿Qué opinas hermano? Esperá, ¿qué opinas? Dale enfermo. No, 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 no pasa. ¿Qué opinas hermano? ¿Qué opinas hermano? Esa vieja, se la come. Exacto, ¿cómo me la come? Si la come. Esperá, él ve y dale hermano. Se la come igual que vos, jo, bichotos. ¿Por qué? Vente a la basura de persona, igual de Cristian U. ¿Ves? A ese tú tienes que caer a piña cuando ven acá. No importa. ¿Vos? ¿Qué opinas hermano? Son todas ura mierda, son todos putos. ¿Qué opinas de televisión actual y tinelito? Acá de Hitler, un bludo. ¿Qué pensas hermano? ¡Moltito! ¿La gente cómo está? ¿Sabés que eran hermano? Eh... ¿Qué es el hermano? ¿Sobes? Eh... ¡Negro! 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 La... La de... ¿La vamos a hacer combato ahora? Ah sí, sí. ¡Deforme! ¡Vale, señor Juan! ¡Chuta! ¡Y eso! Juri, con Juli... ¿Jurián Ferrano no? ¡Jurián! ¡No, Juli! ¡Pero es Juli! ¡Yo no es Juli! ¡Fue nada! ¡Fue nada! ¡Fue nada! ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡Fue nada! ¿Qué opinas de la televisión actual? Que es una porquería, no? ¿Por qué? Es porque son puros reales y su... Son todos reggeti reggeti regluna Sí ¿Ves? Tendrá que tener un contenido un poco más de información De una? No tienen razón Bueno, bye! La frase del guía con... La frase del guía con...